El Fondo de Cultura y Deporte del Gobierno Regional este año alcanzará los casi 2.000 millones de pesos, recursos que beneficiarán directamente a los clubes deportivos, clubes de adulto mayor, jefas de hogar, entre otros agentes de la sociedad civil para el desarrollo de sus proyectos. Mañana 22 de marzo se inicia el concurso de cultura, posteriormente el 29 de marzo se inicia el concurso de deporte, posteriormente el 3 de abril se inicia social y el 10 de abril culminamos con seguridad. Cada uno de esos concursos va a estar en un periodo de postulación de aproximadamente 30 días, así que a postular es importante, las bases van a estar online a partir de las 0 horas del día 22 de marzo. Cabe mencionar que este fondo el año pasado financió un total de 57 iniciativas culturales y 54 deportivas. El año pasado financiamos 57 iniciativas en cultura, 54 en deporte, una de ellas llegó hoy día a obtener un galardón a nivel internacional, el documental El Palero se financió con el 2% de cultura. Las bases estarán disponibles en la página www.goretarapacá.gov.cl a partir de este miércoles 22 de marzo del presente.